Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar Para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Hay mil cosas voy a ver Soy como un haz de luz Que lejos va Y nunca volverá Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal ¡Gracias! Un mundo ideal Un mundo ideal Gracias.